Música El cordobazo se convirtió en símbolo de la lucha del pueblo argentino, pero aquí los estudiantes de esta universidad escribieron aquella página gloriosa en el terreno de la enseñanza superior y se planteó realmente una reforma revolucionaria. Es increíble que todavía estemos hablando de la alfabetización, de que todavía se diga que hay en este hemisferio 50 millones de analfabetos. Música Mi sombra dice Música Música Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Música Por cualquier casa. Música Música